Y el presidente de Perú, Ollanta Humala, se va a reunir con exmandatarios del país vecino días antes del fallo de la Haya. La reunión se va a realizar este lunes en la mañana con motivo de analizar la agenda que preparó el Ejecutivo para el día 27 de enero en que la Corte Internacional de Justicia emita su sentencia respecto a la demanda peruana contra Chile. El encuentro se realizará en el Palacio de Gobierno o Casa de Pizarro, el mismo día que el presidente Sebastián Piñera se reunirá en Chile con el Consejo de Seguridad Nacional. La invitación fue realizada a tres exmandatarios, Alejandro Toledo, Francisco Morales y Alan García, quien confirmó a través de Twitter su asistencia a este encuentro. Además, el jefe de Estado peruano sostendrá este viernes una reunión previa con los líderes políticos de su país.